La Escuela de Evangelización de la Parroquia de San Isidro los invita este 20 de febrero a unirse en la Jornada Mundial en Oración de Mater Fátima. Con ayuno, oración, eucaristía, adoración perpetua, con el Santo Rosario, los esperamos. Oremos por la familia, por los sacerdotes, por la paz y por los niños del mundo. ¡Hagamos sonreír a la Virgen!